Reconocer el territorio es una oportunidad para entender nuestra riqueza natural y cultural. Es así que junto a la Oficina Local de Turismo, la Biblioteca Félix María Restrepo Londoño y la Policía Comunitaria se desarrollan actividades de cartografía social con instituciones educativas. El día de hoy nos encontramos con los muchachos de 9 y 11 de la institución educativa Pío 11, realizando una actividad de cartografía, donde identifiquemos nuestro territorio, las veredas, la cantidad de personas que tenemos aquí en la Unión como tal en ese hermoso municipio. Entonces estamos trabajando con estos chicos de esas instituciones educativas en el tema de pagar las horas de servicio social obligatorio, como lo trabaja la Policía Nacional en el programa Jóvenes a lo Bien. Igual estamos contando con el apoyo de la Oficina de Turismo y también con el apoyo de la Biblioteca Municipal de acá con esos muchachos y esas entidades como lo trabajamos acá, realizando esta cartografía, como ustedes lo pueden apreciar. Bueno, es muy importante, en este caso les cuento yo, ya que yo no soy de este municipio, pero me conozco algunas partes del municipio, cuánto se echa uno del municipio a una vereda, entonces a veces tenemos que saber cuántos minutos, cuántas horas en moto, en vehículo, entonces a veces es muy importante nosotros conocer, y en este caso los jóvenes son muy importantes conocer su área donde vivimos, ¿cierto? A veces salimos a otras partes de otras ciudades y es muy bonito uno hablar de ese municipio donde nosotros venimos, qué pertenecemos, qué hacemos, qué cultivamos, entre otros. Entonces, por eso es muy importante que estos muchachos y toda la comunidad conozcamos nuestro territorio hasta donde nosotros lleguemos, para poder conocer todas esas partes muy bonitas y hermosas que tenemos en este municipio. Este programa se basa en el objetivo de dar a conocer el trazado de nuestro municipio e identificar tanto la zona rural como urbana que integra el municipio de La Unión. Todos a conocer La Unión. Hoy nos encontramos en el Parque Rafael Uribe Uribe del municipio de La Unión, en alianza con la Biblioteca Municipal Feliz María Recepo, la Policía Nacional y la Oficina Local de Turismo. ¿Con quién? Con los jóvenes del municipio de La Unión, del Colegio Pionz, haciendo una tarea de cartografía social, donde ellos están exponiéndonos temas del municipio de La Unión. Nuestra tarea, en alianza con estas tres entidades, es que todos estos jóvenes empiecen a reconocer su territorio. Estas actividades articuladas es las que nos están generando una vocación turística, porque ¿cuántos jóvenes de estos no conocían la extensión del municipio, algunas veredas, qué límites tiene el municipio? Estas tareas se seguirán haciendo, coordinadas desde la Alcaldía Municipal, Secretaría de Desarrollo, Casa de la Cultura y la Oficina Local de Turismo. Estas tareas se continuarán realizando con nuestros jóvenes, además de servir para pagar sus horas sociales, también demuestran que la articulación de las diferentes entidades del municipio sirve para trabajar conjuntamente por La Unión. La importancia de que Turismo, la Policía Nacional y la Biblioteca Feliz María Resepuesten Unidas hoy, es para demostrarle al municipio de La Unión que podemos trabajar juntos, que podemos realizar acciones en conjunto para el bienestar de la comunidad del municipio de La Unión. ¡Gracias!